En esta noche quiero dar la felicitación a cada una de las participantes y a cada una de sus comparsas, invitados por el largo de trabajo. Sé que no es nada fácil de pensar en el baile de San Juan de los Julientes, por eso en este momento quiero que le brindemos un fuerte aplauso a cada una de las candidatas. Gracias por ver el trabajo, vamos a crear el proyecto final. Para la noche de hoy tenemos a tres finalistas. El orden del cuadro no hace llamada, pues no quiere decir nada Hacemos la invitación a que se acerque el presidente de la junta y las niñas que vamos a llamar Hacemos el llamado a las señoritas que representan la vereda Alto Taparosa Hacemos el llamado a las señoritas que representan la vereda Alto Taparosa Hacemos el llamado a las señoritas que representan la vereda Ronaldo Taparosa Hacemos el llamado que se acerque el presidente de la �isión de la nata. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos el llamado al señor presidente de la Junta de Acción Comunal de Mario El Centro y hacemos el llamado de igual manera a la Junta de Acción Comunal de Alto Caparrosa de igual manera hacemos el llamado al señor presidente de la Junta de Acción Comunal de Rosario ¡Gracias! 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 Le pedimos por favor a Leonardo Peña por favor para que venga a informar en tarima su marco musical ¡Gracias! 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 La presentación para el día de hoy es la siguiente 1.000 pesos para la reina igual para la Junta de Acción Comunal que representa 700.000 pesos para la Junta de Acción Comunal que representa y 500.000 pesos para la Princesa igual para la Junta de Acción Comunal que representa ¡Gracias! 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 Como su reina tenemos a la señorita que representa la completa Relate Super прикasión Napถ. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a la Junta Central, a la Junta Comunal del Centro! ¡Felicidades Reinas! ¡Gracias a toda la gente que les apoyó! ¡Gracias a las niñas del Rosario! ¡Gracias a todas las personas! ¡Gracias a las niñas de Ángel Camarroza! Por favor, Diomel, colabore con el micrófono. Gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Solicitamos de manera urgente al señor Leonardo Peña! Porque el señor Leonardo Peña sigue a continuación con su marco musical. El señor Leonardo Peña es solicitado en tarima con sus músicos Con su marco musical, por favor Les quiero contar que Pampano Orquesta se encuentra en el pesebre de Huila Una orquesta de esta nacional, internacional e internacional esta noche Para nosotros, la fiesta de coronación El maestro Iván Cabrera ¿Dónde está, señoras y señores, la barra del centro? ¿Dónde está la barra de alto caparrosa con su virada? ¿Y dónde está la barra del rosario con su princesa? ¡Eso es fulgor! ¡Eso es cultura! ¡Gracias, Opulapa! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! de muchísima atención, ya tenemos el paño del jurado del grupo de Ramareñas, del concurso de Ramareñas primer lugar, los Zacachiros de la Manga, segundo lugar Viñalpón y su combo y tercer lugar, Cuerdas del Alma se calificó vestuario composición de las coplas que fueran bien hechas la rima de las coplas y el ritmo musical gracias a los señores del jurado, muchísimas gracias rojo el favor, retirar las vallas que están las primeras, la valla, recoger la mesa y avancemos para que el evento siga retirar la caseta también gracias al señor alcance municipal Yamixa Esterly Hache gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!